Bueno, pero hay gente que está capacitada para una cosa y otra que no. Vos sos muy bueno para hacer lo que hacés. Para hacer lobby, sos simpático, inteligente. Vos no tenés la menor idea de lo que es tener que mentir frente a la familia, a la sociedad, ante la ley. Vos están fuera de la ley, es lo que están haciendo. ¿Qué pasó? Ahora me van a decir que me pagaron la universidad con guista sucia aquí. Tienes razón, ¿qué va a pensar? Que somos delincuentes. ¿Eh, Nacha? ¿Qué va a pensar, por favor? Lo que pasa es que hay algunos negocios que nosotros hacemos con material un poco más sensible. Negocios de mierda hacemos. Nos jugamos la vida en eso. A mí no me beneficia lo más mínimo. No se sale de esto, Pato, ya te lo expliqué. ¿Qué pasa, Nacha? Estás con fiebre, mi amor. ¿Qué pasa? Si no me siento bien, perdón. Estás volando, vida, ¿eh? Sí, mejor vuelvo a la cama. Discúlpenme. Les repito mi opinión respecto del ingreso de Patito a este negocio. Yo me niego. Me niego. Permiso. Está que vuela, ¿eh? Pero quédate tranquilo que yo le voy a tratar de convencerlo, anda. Anda, tranquilo. ¿Me mandó a llamar? Sí. Vamos a casa, Emma, dale. No, me quiero quedar acá. Bueno, pero nuestra casa no es esta. Sí, pero los problemas están acá. Bueno, bueno, terminalo ya de contestarme como un adolescente rebelde, ¿eh? Esto pasa de que el tío Bautista anda con alguien. Ay, justo. Hola. Mirta, ¿qué hace acá? A tu suero lo busco. Ah, mirá. Anda a buscarlo, al abuelo. ¿Qué le va a cortar el pelo? No, no precisamente, no. Quería... Hablalo. Sí, Inés. Bueno. Los dejo solos, entonces. Chau, mi amor. Chau. Chau. Hasta luego. Pero, Rosy, ¿le estás dando ropa de Juli? Tu hijo hubiera hecho lo mismo. No podemos salir a comprar. No tienen nada las chicas. Bueno, pero por eso mismo. ¿Ahora cómo sigue todo esto? ¿Eh? Digo, que ya bastante complicada la tenemos con este cambio que hemos tenido en la vida y... No sé, Rosy, vos sos muy generosa. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Se van a quedar acá? No, 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 no sé qué me estás preguntando, Juan. Acá las chicas están protegidas. ¿Qué decís? Está bien, pero tendrán familiares que las buscan o gente. Conocida, qué sé yo. No dijeron nada. No hicieron ningún comentario. Si ellas no hablan, yo no les voy a preguntar. Hay que darles tiempo. ¿Y qué pasa con nuestra búsqueda? Tiempo es lo que nos falta. Yo te conozco, Rosy. Esto va a seguir creciendo y se va a hacer cada vez más grande. Porque si pasa esto, cada vez que vayamos acompañando un allanamiento, un prostíbulo, sí. Sí. Viejo, si yo escucho lo que me estás diciendo, en el momento que tenía a las pibas paradas enfrente de mí, tendría que haber salido corriendo. ¿Vos le viste los ojos a esas criaturas? Juliana puede ser una de ellas. ¿Vos qué pensarías si de golpe cae alguien en ese lugar, la ve a tu hija y le dice, perdoname, piba, no te puedo llevar porque no tengo para darte de comer, ni tengo donde alojarte. Pensá. ¿Qué le hubieses dicho? ¿Eh? Y déjate de joder. Vamos. Todos los días me levanto y vuelo un quilombo nuevo que va a entrar por mi puerta. ¿Será posible que a esta altura del partido uno tenga que estar en alerta máxima como el primer día? Se supone que hizo un esfuerzo, que se rompió el alma, bueno, para llegar a estos últimos años de la actividad con un poco más de tranquilidad. Pero no. ¿A qué viene todo esto? Y viene que a veces me gusta abrir el paraguas antes de que llueva. Y sé que Dante te contó que Ana se está viendo con alguien. Sí. Dante está cada vez más indiscreto, pero no me va a echar la culpa a mí de eso. Lo que yo no quiero es que hagas algo de lo cual después te arrepientas. Yo me pregunto si Dante le habrá contado tan bien que él mismo me manifestó que este chico ya no goza más de todo su crédito. Entonces la pregunta es, ¿qué me perdí yo entre este rescate emotivo de este héroe y el chimento de Dante? Bueno, digamos que no es una persona de mi total agrado. Bautista. Bautista. Amaya. Llamémoslo por su nombre. Lo que te haya ampliado Dante me tiene sin cuidado y de eso no voy a hablar y mucho menos con vos. Usted me propone mejor malo conocido que malo por conocer. Es eso. No te queda bien la ironía. Te queda holgada. Pero quiero que sepas que yo decidí en algún momento no interferir en los asuntos de Ana. Y te voy a seguir los pasos para que vos hagas exactamente lo mismo. Este pibe va a caer por su propio peso como caíste vos. Por eso te pido, no te metas con Ana. No le compliques la vida. Sí. Tenemos un recreo. Entre vos y yo. Amable. No lo arruines. Es muy difícil esto que usted me propone a mí. Póngase un solo segundo en mi lugar. Y yo fuera vos. A mí no me gustaría que Ana se enterase. Que estoy viviendo un romance. Con una chiquilina desaparecida de Río Manso. ¿Cuándo lo vas a entender? Yo sé todo. ¿No me querés contar qué pasó con Agustina? Es largo. Tengo todo el tiempo del mundo. Ahora está todo acomodado. Mataron a un amigo mío. Mateo. Ya sabes. Bueno. A Mateo lo mataron porque resulta que estaba investigando una serie de muertes que ocurrieron hace un tiempo. Por esas muertes la acusaron a la madre de Mateo. Y entonces Mateo empezó a investigar porque no podía creerlo. Nadie lo podía creer. Y se encontró con que entre todas esas muertes había un hilo conductor. A la madre la llevaron a un psiquiátrico porque la declararon loca para poder declararla inimputable. Y entonces poder endilgarle todas estas muertes. ¿Y con Agustina? Ahí voy a llegar. Mateo se puso a investigar todo esto. Es un tipo muy... Era un tipo muy inteligente.